¡Suscríbete! 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 El piso de cañón es un lugar apto para encontrarse alrededor de nosotros. ¡Suscríbete en números, Isma! ¡Suscríbete! ¡itarvel! ¡Agovin! ¡Suscríbete! ¡Martin! ¡Suscríbete! ¡Paraquete! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo hicimos! Un buen comienzo en cualquier trabajo es hablar con las bellas. ¡Gracias! ¡Gracias! Este camino se lleva a la encarnación Las personas... Intriguantes. Barrio Rojo... Enci vaagtana? Encien, ¿Qué? Arzán, ¿ among the rest? like us knock I'm not I'm sure you'll find out Boy, there... Why not leave it with me a while? I'll craft you a forgery victim No seré alrededor de la búsqueda. Tengo los productos listos por esta vez de mañana. Llegué a la búsqueda. Estoy seguro de que encontrarás lo que necesitas. No seré alrededor de la búsqueda. 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 Entendido. He traído esto para ti. Ahora parece que va más rápido. Tic-tac, 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 tic-tac. ¡Venga! Ah, estupido servidor. Es para hoy. Tic-tac. Me cago con botellas de... Botellas de aceite. ¿Y esto qué es? Tampoco lo he usado. Un leño. Tic-tac. 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 ¿Qué será hoy? Aprender o a ver si puedo hacer algo. Golpe descendente. Esta sí que me la llevo. Y esta les parece complicada. Que yo soy torpe. Este me gusta. Total. A ver si tienes algo nuevo tú. Madre mía. Adiós. 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 Vale, ya está Por ahora Vale, ya estamos Muy bien Este es el más rápido que la última vez que yo recuerdo Habrá hecho algo del estilo Las haremos tarde o temprano ¿Qué pasa, colega? Te odio ¿Qué pasa, colega? 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 En el río y ahí, eres un gran maravilloso de haber aprendido mucho. Entonces, no, eres un gran maravilloso. Vamos a hacer una misión de estas de escolta, ¿vale? ¿Estas preparaciones de viaje completas? ¿Quién es Mercedes? ¡Ah, hostia! ¡Ey! ¿Cómo estás, nena? ¿Cómo estás, muñeca? Sí, antes de que lo digáis, es el códec. Y la fuerte sombra. Bueno... Y aquí había, si no recuerdo mal, un cíclope, una quimera... Y un dragón. ¿Es hora? ¿Cuánto tiempo? Mucho ha llovido desde entonces. Ahora somos guerreros. Somos asesinos. Y esto es, pues... Por aquí no... Oh, cabida más largo posible. Lo sé. ¡Lo maté! ¡No! 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 ¡No!